La última parte, el negreado de la cerámica. Es de eso que hay en su corazón. Así que además, este, bueno, las partes que nos faltan tenemos que... ¿Acá? Métrate. Ahí. ¿Estás bien? Ya me está creando cada vez más negro. Nosotros hacemos periódicos. Y en el ambiente. Ya vamos a terminar aquí. Ya tenemos otra cerámica. ¿Usted con qué mueble laiza? Sí. ¿Ven que esta es otra cerámica, amigo? Es otro molde. Otro molde. Déjalo ahí y se está. Esto es como bonito el molde. Ahí está. Ahora se va. ¿Cómo le que también se dice? Y miren. Tenemos ya el molde hecho. Miren, ya está todo negreado. ¿No? Vamos a beber unos minutos para hacerlo. Por lo menos media horita. ¿Qué? 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 ¡Gracias! ¿No? Estaba más bacán cuando estaba colores Pero bueno A ustedes les gusta todo negro ya pues Ya si miren, nos ha quedado ya Va a ser yo Ya me grito Y así queda el trabajo Negrado, lo limpiamos bien Y ahí nos queda el negrado que queremos desear Ahora vamos a continuar con este De acá que también lo vamos a negrar Es otro molde distinto de celámica Totalmente negrado, nos hemos demorado Por lo menos una media horita en hacerlo Con papel periódico Estoy agarrando porque no me queme Y agarro con el plato, ¿no? Ya está malo Bueno, aquí estoy de cuidado Y agarrar con guantecitos o alguna cosa para no quemarse Porque está caliente Voy a hacerlo con una olla de quemado ¿No? Con esta olla Ojo de quemado O simplemente a temperatura ambiente Si en caso no tuviera en el horno Lo limpiamos Y quedamos el negrado que tenemos Que deseamos todos A mis amiguitas que les gusta eso Porque tiene más volumen Les gusta que quede negro Entonces ellos lo negarían de esa forma Es una técnica que les quería enseñar hoy día Espero que les haya gustado Que tengan buen día Gracias 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 Gracias